Arrancamos con la información, esta decisión la habrían tomado los consejeros electorales ayer por la noche y es que para esto queremos a la autoridad electoral para que aplique la ley con mano dura sin embargo nomás les dan una sonrisita y me los aguadan a todos pues están perdonando multas millonarias a los partidos políticos que no habrían presentado gastos de campaña pues arrancamos es un gusto poder saludarlos, estar con ustedes, les mando un muy fuerte abrazo y es que por eso nunca se sancionaba el fraude electoral por eso nunca se sanciona, se quita las candidaturas más con excepciones de Morena pero pues al PRI y al PAN y al PRD nunca le quitan las candidaturas por excesos de campaña o sea la ley está muerta porque los consejeros electorales al igual que los jueces y magistrados y ministros pues están vendidos al mejor postor pues ahora resulta que estaban planeando castigar a todos los partidos con el 150% de las multas después lo bajaron a 100% y al final solamente el 50% no se vale porque al pueblo mexicano siempre lo quieren sancionar con multas excesivas y cuando son los partidos políticos los grandes los que de ahí emana también parte de la democracia pues se los están perdonando y al fin de cuentas Alejandro Moreno, Marco Portes pues desvían los recursos de los partidos políticos a su conveniencia para sus bolsillos o como le habrá hecho para comprar la mansión que tiene hasta playa privada pues es que los consejeros dieron a resolver estas decisiones y bueno están Ines avisa sanciones a partidos por irregularidades en gastos de campaña y si también es Morena pues que sancionen a Morena pero no se puede imagínese Xochitl Galvez con este tema de los bots de las redes sociales de que estaban pagando millones a través de Claudio, de asociaciones pues el INE nunca quiso investigar son las fiscalizaciones el INE es el responsable de tener a todo cuadrado y también es responsable pues de investigar a los partidos políticos que por cierto esa es una de las pocas mañitas que hacen los panistas entre ladrones se roban el dirigente capitalino del pan defraudó su propio partido al gastar más de 4 millones de pesos en la impresión de libros y propaganda fantasma como lo descubrieron pues resulta que señalaron contrataron a varias empresas para hacer diferentes servicios y cuando hicieron la investigación o la transparencia pues resulta que no estaban las facturas no estaban los comprobantes de alguna y pues está perdido el dinero no se dio el servicio no se imprimieron los libros supuestamente doctrina para los panistas es una forma que lo hacen lo replican a nivel nacional porque Marco Cortés también mes con mes les manda libros a cada simpatizante a cada militante del pan y esto pues es recurso de la gente es dinero del pueblo por eso el presidente crea una reforma electoral para acabar con estos privilegios que a mí tampoco me gustan ¿verdad? pues ahí lo tienen ¿no? parte de lo que se está viviendo con el tema electoral que ya están suavizando las sanciones y ahora ya veremos cuando resuelvan el tema presidencial a ver cómo le cargan la mano a la doctora Claudia y se la suavizan a la votarga el diputado Nacho Mier llama llorones a la oposición por la sobrerepresentación afirmó que ya existe una iniciativa en la Cámara de Diputados para eliminar la sobrerepresentación o sea los plurinominales sin embargo acusó que la oposición no votó por ella porque no querían que quedara establecida la alternancia en la constitución y bueno es lo mismo ¿no? se están quejando también de la reforma al poder judicial pero pues sabemos cómo se las dan hoy en la mañanera señalaron que solamente en este fin de semana se habrían liberado 192 personas 192 probables culpables delincuentes ¿no? los habrían soltado así nomás en un fin de semana tú dirás no en un mes no en un fin de semana cheque lo que dijo el diputado morenista como la sobrerepresentación presentamos una iniciativa antes de la del presidente hubo una iniciativa eso lo voy a escribir porque hay cosas que no las puedo decir pero hubo una iniciativa ahí en la Cámara de Diputados presentada por un partido político y me siento pues hay que quitar la sobrerepresentación que está en la Constitución por partido político que no tengan más del 8% ahora hoy andan de lloricones este dicen pues no iban a ver la votación ¿saben por qué? no aquí lo dije en vuelta ¿saben por qué no votaron esa reforma de unanimidad dictaminada redactada por gente del PAN yo digo redacten nada menos nada ¿qué queremos? menos nada para los partidos políticos que las acciones afirmativas que le garanticen a los mexicanos originarios a los indígenas a los afromexicanos a las a la tercera edad a las personas que sufren una discapacidad que son mexicanos estén representados proporcionalmente y a la diversidad tanto en Cámara de Senadores como en Cámara de Diputados que quedan en ley dijeron que sí y que la representación se quitara de su reputación no nos metíamos todavía a reducir el número de la Cámara en esa de integrantes de las dos Cámaras ni nos poníamos a discutir tampoco si desaparecía la representación proporcional o el financiamiento de los partidos porque era más integral o al meternos a la Cámara no era nada más y el otro era la interpretación al tenor de la ley de la letra por lo que hace a los a los magistrados del Tribunal Superior del Tribunal de Justicia Electoral el Tribunal Federal y todo iba muy bien ese día estaba ya enlistado en el orden del día y se me aparecen ahí unos personajes oye fíjate que siempre no coge estos derechos no, no se puede pues se lo tiene parte también de la mafia que se vive en el Congreso de la Unión que bueno son acuerdos que los partidos políticos y que no debería de ser así si tienes un Congreso pues la Constitución marca que los partidos políticos minoritarios pues tengan representación en este caso pues el PAN Movimiento Ciudadano que por cierto no ganaron distritos pero se les va a dar bastantes plurinominales ¿para qué? pues para que estas minorías se sientan representadas porque hay que recordar que arrasamos en toda la República entonces lo que se debería de hacer en el Congreso de la Unión es consensuar se va a presentar una reforma porque el pueblo mexicano la quiere ya se hicieron las consultas se hicieron las propuestas pues el PAN debería de proponer debería de encajar en vez de estar señalando que todo no que todo está perfecto no, así no debería de ser los legisladores estos legisladores vienen corrompidos vienen vienen muy obscenos vienen con la cizaña de querer perjudicar y con la ambición del poder ahora se dio a conocer la noticia de que un cercano a Omar Harford que será el nuevo secretario de seguridad imagínense el titular y que habría presentado anteriormente también un atentado gravísimo pues resulta que le habrían arrebatado la vida a su mano derecha a un parte de la inteligencia de la Ciudad de México el arrebatamiento de la vida cobarde de Milton Morales Figueroa coordinador general de la unidad de estrategia táctica de la Ciudad de México no es un hecho aislado ha mencionado se sabe y se ha documentado desde hace algunos años que los grupos criminales de la ciudad asociados con grandes cárteles han buscado por todos los medios posibles infiltrarse y desarticular el grupo de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana los resultados derivados de los trabajos de inteligencia fueron duros golpes a grupos criminales de la ciudad que están asociados con los grandes grupos de las sustancias ilegales situación que puso en riesgo su integridad física ya que dio resultados contra grupos que operaban en la ciudad como Neron Tepito el cártel del Tláhuatl los malcreados todos ligados a los grupos del Pacífico y los del grupo Jalisco lamento y condeno al cobarde asesinato de un policía valiente y esto pues se ha tomado como una referencia o como una advertencia también para el secretario Omar Hart de que le sabe a la policía le sabe porque toda su carrera fue pues en eso se dedicó a eso y bueno pues ya veremos lo que suceda pues ahí está la información gente que le pareció si le gustó ya lo sabe suscríbase y nos vemos hasta la próxima